Hola familia, buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes, ya estamos aquí en el aire, familia, en Conectados, con un programa cargado de muchas informaciones, como siempre para todos ustedes, un sábado, súper rico, soleado, y sobre todo, Max, bello, esplendoroso, está en el día de hoy, hola, Max. Señores, it's already afternoon, ya estamos aquí señores en Conectados, con Ana y Noe, Gabriela Colti, quien les habla, Max Figueroa, señores, un sábado caliente, un sábado playero, señores, realmente necesitamos darnos un chapuzón, y a ver si se nos quita, como el cobe, aunque sea. Alguien está viendo el programa en estos días, y me dice, pero, él no es Gabriela, ¿por qué? Él presenta el programa con Ana y Gabriela, y él dice, pero él no es Gabriela. No, nuestra querida Gabriela todavía está de licencia de maternidad, esa clarita está hermosa. Creciendo. Y tremenda, ya tú viste. Creciendo, sí. Esos videos hablan solos, señores, ya no hay muchacho. Sí. Ya no hay muchacho, pero de verdad. Ahora nacen con los ojos abiertos, antes decían que era con ellos cerrados. Ese es un temazo, que hay que debatirlo y se llevará toda la hora del programa. No hay forma. De verdad que no, mira, Max, en el día de hoy, pues, nosotros estamos viendo con consumo de alarma, independientemente de que no es siempre lo que nosotros buscamos, crear alarma en la población, lógicamente que no. Pero en el día de hoy, pues, se ha visto con alarma, sí. El incremento en las últimas semanas, pero específicamente en el día de hoy, de los casos positivos de COVID-19 en el país. Señores, es una alarma, supuestamente estábamos, teníamos la situación controlada, sin embargo, las reuniones, los meetings, los conciertos, discotecas, actividades al aire libre, señores. Entonces, el COVID aún no se ha ido y no sabemos cuándo se va. Ese es uno de los peores problemas, que la gente se ha llevado de las reuniones, se ha llevado del amiguismo y sobre todo se ha despreocupado. Porque el punto no es que tú no compartas en amigos, sino es como tú lo hagas. Porque está el protocolo, está para establecer los protocolos. Si tú vas a estar con amigos en un lugar cerrado, independientemente, tú sabes de los cuidados que tú tienes, pero tú no sabes de los cuidados que tiene tu amigo. Es correcto. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer en ese caso? Utiliza tu mascarilla, mantén tu distanciamiento, mantén tu debido protocolo, porque no solamente te estás cuidando tú, estás cuidando tu familia. Entonces, eso me alarma, Max, que en el día de hoy se hayan procesado positivo, de casos positivos, 615 nuevos casos. O sea, literalmente, eso es alarmante, cuando habíamos rebasado absolutamente todo lo que tenía que ver con la primera y la segunda ola del COVID, y que vayamos a recrudecer en una tercera ola. Con estas nuevas variantes, gracias a Dios, la A4 y la A5 no han llegado a la República Dominicana hasta ahora. Hasta el momento. Las informaciones que ha dicho el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, señores, nosotros tenemos las variantes A2, AB2, B2 de la Omicron, que son sumamente contagiosas. Tenemos la A2 y la A4 y la A5, que son las que están azotando en Estados Unidos. Pero a nosotros, señores, nos está atacando la A2 de la Omicron. Bueno, señores, el uso de las mascarillas, no podemos dejarlo. Es algo realmente que debemos de seguir implementando en nuestros dispositivos de higiene, como le digo yo, para que podamos, señores, mantener al margen este tipo de enfermedades desde lejos. Debido a que, mira, eso es algo que realmente nos ayuda en ambos casos, porque tenemos la viruela símica. Tenemos el COVID-19 que aún no se ha ido. Entonces, señores, podemos matar dos pájaros de un solo tiro. Simplemente manteniendo distancia, manteniendo los protocolos de higiene. Es algo sencillo. La mascarilla, sí, es incómoda andar con ella y mucho más como cuando estamos en verano, donde el calor, señores, es algo impresionante. Eso es algo que sale de control. Pero estamos viviendo con él y tenemos que manejarlo. No es que vamos a salir de eso de la noche a la mañana. Sin embargo, manteniendo los protocolos de seguridad, distanciamiento, mascarilla, utilizar alcohol, mantenerse totalmente higienizado, esto nos va a ayudar a mantenernos alejados de ese tipo de enfermedades. Y mira, uno de los puntos que nos había mejorado a nosotros y nos había ayudado bastante era el que la gente estaba llevando el protocolo y sobre todo que se estaban vacunando. Sin embargo, el nivel de vacunación ha disminuido proporcionalmente y de hecho todavía siguen haciendo el llamado para que la gente continúe acudiendo a vacunarse. Los que quieran irse a colocar el refuerzo de la tercera o la cuarta dosis que aplique, que caminen a colocársela. Porque de verdad que eso es algo preocupante. Ya vemos cómo están los casos en Estados Unidos. Vemos que son sumamente alarmantes también cada día. Totalmente. Van en aumento en Puerto Rico, van en aumento. Entonces, literal, son uno de los países que más vienen a la República Dominicana porque son las que más conectamos en cuanto al turismo se refiere. Entonces, es preocupante cuando sabemos que en los aeropuertos no tenemos unos mecanismos de protocolo actualmente. Lo teníamos y eran muy rigurosos y las personas, los viajantes, lo encontraban un poco tedioso. Pero, señores, es que debemos cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Eso es un adagio que muchos se han olvidado de ello. Porque, mira, el tú saber que la positividad se encuentra en un 12.18% cuando tú sabías... ¿Que estaba en un 6 punto y pico? En un 0.6%. Después subió a un 2%. Y tú saber que en tres meses, por así contar, ya tú llevas un 12.16%, eso es demasiado. Eso indica que el círculo de infección inició hace ya más de 14 días. Entonces, todas esas personas que tuvieron contacto con seres queridos, vecinos, amigos, amistades, probablemente propagaron el virus. Mira, según dice el boletín epidemiológico del día de hoy del Ministerio de Salud Pública, muestra que la positividad en las últimas cuatro semanas se situaba en 11.05%. Sin embargo, la del día de hoy se sitúa en 15.18%. O sea, muy por encima, un 4.5%, un 4.3% por encima de lo que se situaba en el transcurso de la semana pasada. O sea, eso es más que alarmante. Y, señores, a veces dicen, pero que ya uno está cansado del encierro. Sí, todos estamos cansados del encierro. Pero con eso no le estamos diciendo a ustedes que se encierren. No, todo lo contrario, sino que guarden el de mí del protocolo. Que se cuiden. Que se protejan, que protejan ustedes y que protejan su familia. Porque es muy difícil, oye, me sería muy difícil que lleguemos a una ola tal después que la economía se está comenzando a recuperar. ¿Y de qué manera? Exacto. ¿Y de qué manera? Ante la costilla de cada uno de nosotros. ¿Y de qué manera? Porque lo estamos sintiendo fuerte. ¿Fuerte? ¿Fuerte es poco? El auto aumento de la canasta básica familiar. De la tarifa. Y el combustible haciéndote así. Graciasito. Mira. Y eso que la gente no te está mirando como tú. Mira. No, no, de verdad que... Llegará un momento que solamente habrán dos clases. Clase alta. Clase media. ¿El qué? La clase media baja y la clase pobre totalmente van a desaparecer. Yo lo digo, literal, lo digo. Eso quiere decir que no vamos a ir nosotros. Tú sabes que estamos dentro de ese mismo saco. Ay, santo. Chamo, tú estabas entre la clase pobre también. Pongámosle media baja. ¡Oh! Bueno, señores. Una persona pudiente. Bueno, señores, el chamo es una persona pudiente. Dije baja, dije baja. Porque por lo menos yo tengo para comer. Hay gente que ni eso. Esa es la clase pobre. Bueno, también. También es verdad. También es verdad. No, al pobre es el que no tiene para comer. No. No, pero en serio, de verdad que nosotros solo... Siempre se lo vamos a reiterar, señores, a través de esta plataforma. Es mejor precaver que lamentar. Y lamentablemente los casos continúan en aumento. Si usted quiere tener un ritmo de vida como el que usted está llevando actualmente, pues cuídese. Ahora, si usted sabe que está descontrolado, que su proporción de cuidado no es el que debería, pues tranquilícese. Porque lamentablemente es muy doloroso, muy penoso, cuando tú sepas que una positividad de 11.05% que había en una semana pasada, en un solo día, en 24 horas, familia, haya aumentado en 15.18%. Es demasiado. Cuando nosotros, con la segunda ola que tuvimos, aumentamos a un 22% y lo llevamos a un 0.6%. Mira, hace poco, yo estaba en una plaza comercial de aquí, del Distrito Nacional, y cuando entraba al ascensor, escuché a un señor decir, ah, es... Allá arriba aún siguen vacunando. Y yo me quedé, señores, mira cómo ha llegado la sociedad, que ya tanto que conocíamos cuando el pico de la pandemia, los lugares de vacunación, hoy en día ya preguntamos si aún siguen vacunando. No, no, Max, no, no, cabe la pregunta, ¿tú sabes por qué? Porque hay muchos de los lugares donde estaban los centros de vacunación que lo han quitado. Entonces, por ejemplo, ya tú sabías que en cada centro comercial había un centro de vacunación. Tú sabías, por ejemplo, que en cada municipio había un centro de vacunación. Ahora, con los dedos tú cuentas, ¿dónde están esos centros de vacunación? Bueno, los que permanecen son los que se encontraban en lugares grandes, por ejemplo, lo del Centro Olímpico, los hospitales, pero, por ejemplo, lo que estaban en las plazas de supermercados ya no están ahí. Ah, ok. Ahora sí comprendo la pregunta, porque yo me quedé, wow, ¿será que o dejaron de vacunar, o ya la gente ni siquiera se interesa por saber dónde están los puntos de vacunación? Mira, en el municipio de Santo Domingo Este, en cada esquina tú veías un puesto de vacunación. Yo, por ejemplo, saliendo de mi casa, hacia este extremo del distrito, yo veía distintos centros de vacunación. Ahora, para yo ver uno, tengo que entrar aquí, en el Centro Olímpico. ¿Desde aquel lado? Desde aquel lado. Es penosa. La pregunta de ese señor está válida, porque, lamentablemente, nosotros ya no contamos con los mismos centros de vacunación. Entendemos que eso es un costo, eso es un alto costo que se le estaría generando al gobierno, lógicamente, al tú tener un centro de vacunación y que no estén acudiendo las personas. Sí, pero... Se entiende esa parte. Pero también es algo que la sociedad ha ido como desvinculándose del mismo. ¿Por eso mismo? Porque le han perdido el miedo al COVID. Ya la gente dice, yo tengo dos vacunas, ya yo no necesito más. Pero ese no es el punto, es que aún siguen emergiendo más variantes. Ese es el detalle, que es que las personas no se han sentado a analizar cinco segundos eso. O no se han educado al respecto. Necesitamos una nueva campaña para eso. Exactamente. Necesitamos una nueva campaña de concienciación a la población para que continúe cuidándose, para que continúe guardando los debidos protocolos. Y, pero sobre todo de eso, que le digan a la población, ¿cuáles son las nuevas variantes que están emergiendo, como tú lo dices? ¿Cuáles son esas nuevas variantes que son extremadamente contagiosas? Y que, independientemente, señores, a que usted guarde un protocolo, usted se puede contagiar. Por eso usted tiene que llevar el protocolo con su rigurosidad. En el pico de la pandemia, sí teníamos campaña de comunicación y de información a la sociedad respecto al COVID. Tú lo dijiste. Pero desde hace más o menos un año, cerca o menos de un año, las informaciones del COVID han desaparecido. Yo entraba a Instagram, Facebook, a todas las redes sociales, y donde quiera que una persona posteaba algo del COVID, ahí se notaba la notificación de que el puesto de vacunación, lugares y eso. Tú entrabas a las plataformas y te decían, selecciona aquí para ver cuáles son los puntos más cercanos de vacunación que hay. Hoy en día, no, eso no está. No, eso de verdad que es alarmante. Esperemos que a la población tome un poquito más de conciencia y que resguarde a su familia, la proteja, que la cuide. Porque de verdad, señores, que es muy peligroso, muy lamentable, que en el momento cuando tú entiendes de que todo está volviendo a la normalidad, pues todo empeore. El presidente dijo una vez, cuando se abrió el país al mundo, porque se estaba abriendo paulatinamente, pero ya cuando él dijo ya, tenemos que abrir todo, él dijo una frase, que esa frase no se me olvida. El COVID o cuidarse del COVID es responsabilidad de todos. De todos. Entonces, independientemente de eso, él sí es correcto. Cada quien debemos de protegernos, pero tenemos que encontrar los medios para eso. Porque yo te digo algo, las mascarillas aún siguen siendo 30 pesos, 50 pesos en una farmacia. Y una persona que salga a trabajar día tras día, si no recibe las mascarillas en su trabajo, tiene que comprarla. Y eso es un costo que se suma más a su presupuesto diario. Eso es un costo que se suma más al deprimente salario básico que tenemos en el país. Entonces, es algo que realmente nos llama mucho la atención antes, o más bien se deberían de llevar esos kits de cuidado y de higiene, de mascarillas, cargados de mascarillas, alcohol, porque realmente siguen los carros públicos montando 4 y 6 pasajeros en él. O sea que los mismos pasajeros... Todos los vehículos, el medio de transporte hoy en día, las onzas, las cuagos, los vehículos, carro público, siguen montando su cantidad inmensa de personas. Y mira algo, ya llegamos al sector transporte. En la pandemia, el costo del pasaje aumentó el triple. Significativamente. Aún sigue el mismo precio. Y no solo eso, no solo eso, que el salario sigue igualito. Bueno, eso es como dicen, vamos a tener que jalar para un lado y jalar para el otro. A ver hasta dónde tú llegas. Porque lamentablemente, esto está feo. Bueno, lamentablemente. Más, mira, antes de todo, tú sabes que queremos invitar a nuestros radio oyentes a que se puedan conectar con nosotros a través de nuestra línea de estudio para que compartan sobre esos temas que nosotros estamos compartiendo en el día de hoy. Y sobre todo, pues, que envíen sus saluditos a las personas que quieran hacerlo. Tenemos nuestra línea de estudio al 809-363-4186. Ahí lo tenemos en pantalla, nuestro número de estudio, para que podamos compartir e interactuar con nosotros. A todo el público de Kensington que quiera compartir con nosotros, a todos nuestros oyentes, pues, ahí tenemos nuestra línea de estudio. 809-363-4186. Pueden enviarnos sus notas de WhatsApp para pasarla en el programa. Así es que seguimos conectándonos con ustedes a través de nuestra línea de WhatsApp. Max, tú supiste que en el día de hoy Edil Trudis Beltrán tomará posesión como el nuevo rector.